Esta niña viene tarde Pero ya toda la madrugá Nadie tiene que acostarte Y yo quizá ya que tarde No me esperes levantar Dile barito a mi padre Que ya soy mayor de edad Con lo bonito que harás Salir por la luz del día Y recogerse temprano Vuelve a la madrugá Y sin novio de la mano De mi vida en el día de poco Contar de hacerte feliz Contar de hacerte feliz Deje mi vida en el tiempo Contar de hacerte feliz Y ya no me entre a mis sueños Cuando andas por ahí Madre tiene que acostarte Ya quizá llegue tarde No me esperes levantar Dile barito a mi padre Que ya soy mayor de edad Con lo bonito que harás Salir por la luz del día Y recogerse temprano Vuelve a la amanecilla Y sin novio de la mano No me esperes levantar 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 Atardecer se va perdiendo la gracia del beso a la atardecer Y la ilusión que cerraba aquella primera vez Alguien tiene que acostarte, no importa la oscuridad Que mata la oscuridad, si esta tierra de bositos La calle te va a durar Con lo bonito de la gana, salí con la luz del día Y recogerse con curado, vuelve a la manecilla Y sin nombre me lo mató Yo soy un poquito en el río, que ve la agüita a correr Te ve la agüita a correr, yo soy un poquito en el río Te ve la agüita a correr, yo tengo un sueño perdido Y no me vuelve a la amanecer Pero tienes que acostarte, yo quiseño y me tardé Y no me quieres levantar Y yo no me deje 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 muy tarde Aunque seas mayor de edad Con lo bonito de la gana, salí con la luz del día Y recogerse temprano, vuelve a la manecilla Y sin novio me la vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!